Vale, sé, hemos perdido la parte en la que ganábamos, tío Pero bueno, ya que sé que más o menos es lo que va a pasar Voy a intentar desplegarme hasta aquí para que no me haga el encerrón Y con este otro ejército haré lo mismo Hostia, no, con este no puedo, coño A ver Vale, si no me deja, atacaré aquí, eh Si no me deja, atacaré aquí A ver, a ver, dame un segundo, eh Vale, no, no me deja Vale, pues atacaré aquí Me destrozaré este ejército y después me retiraré Esto es de locos, tío Acabo de ganar una batalla impresionante Y ahora no podré hacer nada Vale, entre comillas nada, después atacaremos a este Aquí entre comillas nos quitamos esto de encima No tenemos dinero para construir nada Pues vale, vamos a atacar a este Nocturno, para que no reciba refuerzos Ahí está, libramos una batalla nocturna Eh, iniciamos la batalla Y entre comillas, pues nada, vamos a machacarles Creo que están en una fortificación Lo cual me vendría de perlas Mirad, esta es la infantería pesada Digi, eh, estos tíos son unos cabrones Porque aguantan las líneas como nadie, eh Pero bueno Joder, tío, qué mala suerte Que se buggeó la partida Entre comillas pensé que podría ganar esta batalla Por la zona de bosque Con lo cual mi caballería podría moverla De forma más eficaz entre los bosques Pero no Vale, vamos a intentar A ver, aquí como hay árbol Vamos a darle a controlar Y movernos a este blanco Mirad, aquí está, eh Vamos a centrarnos en esa unidad Incluso vamos a desplegarle en su cara Vamos a poner aquí a nuestra unidad De catapultas Aquí A nuestros arqueros Justo en los blancos Aquí Voy a darle un segundo Aquí Incluso las catapultas En vez de plegarle literalmente al frente Vamos a hacerlo así ¿Sabéis? Así Así como ya sigue teniendo el ángulo Aquí vamos a darle la control 3 Este, la verdad es que el terreno se ve hermoso Yo juro que me encanta Control 1 Vale, la control 1 no sé que me lo voy a poner aquí Vamos a la R Digo, la R Pensé que lo estaba moviendo, perdón Vale, ahora aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Vamos al control 2 Eh, aquí activamos esto Y activamos la... No, esto no, puñeta, ¿qué haces? Aquí activamos esto Ponemos esto A ver, yo diría que entre comillas Estamos perfectos ¿Sí? Vale, pues nada Aquí activamos en esta unidad Es bola de fuego Bola de fuego Creo que os digo, eh Vamos a disparar con las bolas Una aquí Y la otra aquí Puede ser que todos mis arqueros Se centren en la infantería A ver si iniciamos todo esto Vale, creo que está aumentando Cuando eso, cuando aumenta de forma pasiva Es como que ya las bolas Tienen como aceite o algo por el estilo Y la incendian, eh Mirad, veis, ahí está Está al 100% ya Con una sola Ráfaga de las bolas, eh Es impresionante Vale, ya está Y ahora este fuego se extenderá Todo esto hasta aquí Todo esto hasta aquí Y que entre comillas ya Estas torres ya son inútiles Estos deberían haber puesto Varios niveles En plan, uno que fuera exterior Interior, ¿sabéis? Uno con dos anillos Porque la mínima que tienes fuego Te lo cargas, eh Vale, como veis aquí ya se ha retirado Una de una Esta otra unidad que dispare aquí Esta aquí Esta unidad mientras no se separen Mira, este tiene el muro de lanzas también Curioso, eh Curioso, curioso Vale, incluso no Esta unidad Está atacando ahí Vamos a ver con esta Con esta vamos a atacar aquí mejor Ahí Para hacer un daño, ¿sabéis? Más de área Aquí entre comillas Vamos a seguir matándonos Esos cabrones Buah, es que es brutal, eh Mirad cómo se ve esto, eh Decidme que no se ve Crucioso, tío Mirad los colores de estos tíos Son amarillos Sabéis, aunque muchas veces Yo los veo, por ejemplo Aquí en la imagen Me hago unidad de cómo sería Luego lo veis aquí No tiene nada que ver, ¿sabéis? Por ejemplo ¿Dónde están estos? Tienen la forma Por ejemplo A ver, estas espalas Por ejemplo Sí que más o menos Tienen la forma Acorde a la A la sombrita, ¿veis? Ahí está mi notal Pero las hachas Bueno, estas también, eh Lo único que hay algunas Que tienen así como la coraza Y lo consigo No da Como que no da el pego No sé No sabría cómo explicar Bueno, aquí se activan El muro de lanzas Ahí están Pero lo desactivan Es que hagan lo que hagan Se van a comer todo, eh Hagan lo que hagan Van a sufrir Vamos aquí Y ahora sí Voy a adelantar a mis arqueros Que ya entre comillas Estas torres ya no me disparan A ver Mis arqueros Vamos a desplegarlos hasta aquí Control 3 Y Control 2 Justo detrás Ahí estamos Le damos a la R Y Control 1 Justo detrás también ¿Veis? Aquí entre comillas Puedo hacer una carga directa Allá con mi caballería Y hagan lo que hagan No pueden hacer absolutamente nada Pero aquí ya tienen Formación dispersa Todo Te recomiendo No voy a avanzar mucho Porque quiero que esto caiga Primero Vale, esto que siga manteniendo Esto Incluso hasta me conviene Que tengan formación Y la probabilidad A distancia Ah, hostia Cuando obtienen el muro de lanza Es ojito, eh Cuando obtienen el muro de lanza La resistencia A A Los daños De proyectiles Es mayor Sabéis Perdón, la resistencia no La resistencia baja muchísimo Cuando activan el muro de lanza ¿Veis? Eso no lo sabía, eh Joder, en serio Gran cabrón Voy a llevar la formación dispersa En esa unidad Voy a hacer que dispare aquí Y este es el que dispare aquí Vamos a hacerle una carga A esta unidad Con mis generales Vamos a reventar esta unidad Como ya está cayendo Ahora creo que va a caer Ahí está Cancelamos la carga Cancelamos la carga Que se retire Y control 3 Le damos la orden otra vez Y que siga avanzando Y control 2 Lo avanzamos ya justo delante A ver, está Va a caer Sí, vamos a esperar mejor un poco Vamos a esperar un poco Vamos a dejar que disparen ahí A ver si estamos acá ahí ya 42, 44 Ahora esta unidad también está cayendo Vamos a reventar ahí En esa unidad es como veis Vamos a reventar a su general Este, este otro Comilla a los arqueros Ya veis que entre comilla a los arqueros A la mínima de cambio Que están bien preparados Con un buen estratega Etc, etc, etc La lian un montón, eh Vale, avanzamos con la infantería Vamos a la R Que no corran Y control 1 Lo mantenemos, sabéis Casi siempre cerca Vamos a la R Para que no corran Ahí está, ya cayó Control 3 No sé qué orsi está haciendo esa unidad Ah, es que estaba siguiendo A lo que le estaba disparando Otro lo mantenemos aquí Esta torre sigue disparándome En serio Vale, esta unidad que dispare aquí Mejor Que no sé por qué está Mira, hay que disparar aquí Fuego Vamos a enviarlo ahí Para cargarnos esa torre ya de una Donde que el fuego llega y no Mirad, eh Esa estúpida orden De coger y no tal A ver, ahora qué demonios están haciendo Me da rabia cuando les digo que ataquen Tienen un hueco grandísimo Para atacar y no lo hacen Vale, esto ya está incendiado Control 3 Que se reagrupen atrás La torre ya no tiene munición Vale, aquí tenemos carga Carga Tenemos carga en estas espadas Esta tiene la formación de escudo Me interesaría hacer una carga a esta unidad A ver cómo reacciona Vale, perfecto Darme un segundo Porque aquí voy a lanzar Las lanzas primero Por esta unidad que están aquí Vale, vamos a dejar que nos salgan Nuestras unidades ya Terminen de disparar Después ya sí que me retiraré Una vez acabe con este grito Me retiraré hacia atrás Vale, como veis aquí el muro este También va a caer Mirad, eso sí que es inteligente ¿Veis? Forma el muro de cuadro Aquí Y aquí sí que valdría la pena Porque no solo le atacaría frontalmente Sino que le atacaría Por aquí Por aquí ¿Veis? Para esas formaciones Esa formación sí que viene bien Para, por ejemplo, esa situación Que mucha gente pone formaciones Pero de forma negligente ¿Sabes? Vale, perfecto Como veis, ni siquiera hemos entrado en combate Vamos a avanzar con todas estas tropas Y control 1 Vamos a moverlo hasta aquí El estratega está aquí Le están cayendo Esta unidad aquí Vamos a moverla hasta aquí Que por suerte tiene la formación tortuga Y control 3 Vamos a moverla hasta aquí Entre comillas unidades que aún tienen ¿Cómo se llama esto? Tienen Vale, aquí Formación tortuga A ver qué hacen Esta que lo cargue aquí Intentar acabar con ellos Tienen idea que siga avanzando hacia allí Vale, aquí entra y ya no me dispara Nos movemos al flanco A ver, aquí ¿Podría cargar por aquí? Diría que sí Sí, pero no No hará falta ¿Sabes? Yo muchas veces Algunas órdenes Dejo, por ejemplo, a mi caballería ahora afuera Porque no es necesario Que entre, ¿sabes? Entre comillas Me interesaría que entrara Hombre, por supuesto Pero no es el caso Esta que ataca aquí Esta que ataca aquí Esta que mantenga posición aquí Esta que se despliegue aquí Ahí está incluso la bandería A capturar esto Pero no hará falta Ahí está Tenemos la victoria Esta unidad que nos salga Perfecto ¿Veis? Y hemos sacado un ejército potente De su posición fortificada Ojo, porque teníamos flechas ¿Qué pasa si no tenemos flechas? Que lo destrozan Mirad 451 Han matado esta unidad ¿Dónde está aquí este hombre? Los arqueros, como veis Destrozan, literalmente Es que los arqueros son bestiales Y las hachas, pues bueno Ahí estamos, ¿veis? Perfecto Ganamos la batalla Por desgracia no pudimos hacerlo Como antes, ¿sabéis? Ha cambiado ahora la historia allí Porque tuve que cargar la partida otra vez Este que me tiene Ey, 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 ey ¿Y esto aquí? Emplear ¿Tú? Nada Ejecutamos Y aquí vamos a... Reclutar Sí Vale, ahora sí que nos retiramos Y sigo sin poder retirarlo ¿No os dais cuenta? Vale, igualmente lo voy a dejar en marcha forzada Y así eso nos retiramos Porque este creo que me va a atacar En cuanto pueda Vale, vamos a ver Tenemos un personaje nuevo ¿Dónde está? Ese ya, ¿veis? Este personaje a mí me interesa muchísimo A ver si puedo ponerle cositas ya Sagacidad A ver, moral Para la caballería Para atacar cuerpo a cuerpo Estacipación que yo se lo voy a retirar Voy a tener una emboscada Vamos a poner esto mejor Que le da pericia Armaduras vamos a ponerle Vamos a dejarle esta Y aquí Mira, aquí le podemos poner esta lanza ¿Veis? Aquí entra como ya está Vale, esto ni da Lo bueno que tiene Es que si le damos aquí ejército ¿Veis? Puedo reclutar Vale, ¿qué demonios? ¿Tío? ¿Pero para qué? Yo a veces no entiendo ¿Veis? Antes me ponían unidades especiales De otro tipo Y ahora me ponen que no No me fastidies Habilidades Esta unidad es inmune A los siguientes tipos de desgaste Vale, pues nada Tenemos otro general ahí Que entre comillas No nos vale para nada Aquí ¿Esto qué es? Punto Puesto de espía Disponible ¿Esto qué es aquí? Incorpora un espía A la siguiente facción Vale, pues nada Vamos a pasar el turno Y entre comillas Creo que ahora Vamos a acabar con este ejército No nos queda otra Voy a dejar todo aquí satisfecho Vale, se se retira Como veis ¿Veis? Ahora ha cambiado La jugada de antes ¿Veis? Aquí sabía que se volvían a atacar Nos retiramos Tenemos marcha forzada Con lo cual no nos pillan Ahí está, perfecto Por ahora me está colando Un montón de gritos aquí Así que esta zona Hay que moverse con cuidado Ya Y lo peor es que no puedo dejar Que el siguiente ejército Avance demasiado En mi territorio La suerte es que Los suministros Se le van a cavar ¿Sabéis? Pero que puñete Vale, darme un segundo Porque voy a guardarlo No vaya a ser Que por suerte Siempre se guarda Con el guardado automático ¿Sabéis? Pero lo que os digo A veces me pone los nervios Tenemos a la estratega Que sube de nivel Lo cual es perfecto A la estratega Siempre pirrizar a la estratega En el avance nivel Mira, aquí esto me da sagacidad Y ahora tenemos 52% de munición ¿Sabéis qué es eso? Eso es una vitalidad Eso son flechas a dolor Pero muchísimas flechas Vale, vamos a intentar ahora Vale, con este escrito A marchas forzadas Vamos a intentar seguir a este No sé exactamente Lo que quiere hacer O por dónde quiere meterse Pero está claro De que no va a escaparse Que lo vamos a pillar Vale, aquí Vale, no Yo quería aumentar algo No me acuerdo en qué ciudad era Creo que era esta Quería montar aquí En reclutamiento No, una de estas Pero como veis Esto tiene que tener El nivel 4, creo Vamos a aumentar la ciudad Mejor Por aquí como vamos En cuanto a orden público Vale, joder Y seguimos Vamos a aumentar esto aquí Eh, qué más Qué más Qué más Vale, aquí tengo este ejército Que está más o menos intacto Con el cual podríamos atacar aquí Entre comillas Volar este ejército de una Pero tenemos el problema de este Así que yo diría de Vale, tenemos la marcha forzada Vamos a quitársela Yo diría de De, de, de Atacar esta capital Quizás De momento voy a moverme Hasta aquí No voy a avanzar Demasiado lejos Dado la situación En la que estamos Pero bueno Vamos a intentar hacernos Con una capital más De momento hay que Perseguir este ejército Vamos a intentar Acabar con él Aquí tenemos otro Que se está desplegando También Ese se retira ¿Veis? Se está intentando Hacerme el lío, tío Pesado Está intentando hacerme el lío Con estos dos ejércitos Pero su peor error Es pensar que yo lo voy a dejar Pero esta batalla En el este Es de locos ¿Os dais cuenta? Porque no paran de sacarme Ejércitos 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 Me tienen contra la cuerda Vale Es invierno Vale Yo en el momento Aquí voy a moverme Hasta aquí No voy a moverme Anunciado por este ejército Que está aquí Ahí estamos Perfecto Bueno Aquí no puedo cambiar esto Aquí vamos a poner Talleres estatales Quizás Otra persona que aumenta el nivel Perfecto Activamos esto aquí Aquí no podemos toquetear nada Aquí tampoco Este general Me encantaría sacarlo Más que todo Porque lo que os digo Aparte de que es joven Tiene buena pericia Tiene todo Y le podemos equipar las hachas Darme un segundo No se puede equipar Ah no Es que cosa es lo que os digo No entiendo No sé si no se puede equipar Porque lo está usando otro O O no sé No se puede equipar ¿Veis? Entre comillas creo que es porque Están bloqueados aquí Que a veces me lía Esto de tal Vale Pues nada Vamos a ver Lógicamente en este turno No podremos hacer nada Entre comillas ¿Esto qué es? Vamos a aumentar esto aquí La escuela es súper importante También Porque aumenta El tema este De la De la formación De los personajes Un montón ¿Sabéis? Joder Un ejército grandísimo Sabéis que es lo malo De este sitio Que tiene unas murallas Altísimas Incluso podríamos asaltarle Y obligarles a atacarnos A ver como tiene la guarnición Una guarnición buena Joder No puedo hacer nada Me tocará atacar aquí Me tocará hacerme con esto Tierra de labranza Asentamiento menor enemigo Me tocará venir hasta aquí A ver si pasa el invierno Si entramos en la primavera Vale ¿Esto qué pasa? Porque estamos Seguimos en guerra No, yo no he hecho nada Vale, lo que me faltaba Ahora un ejército enemigo Colándose en mis fronteras Cómo no Cómo no Acima mi aliado Parece que le están dando una caña Ducado voy a avasallar A ducado de ya Sucesión de la facción Ok Ah, vale Cuando es así Es que son vasallos Tengo yo, ¿no? Sí, tiene pinta Vale, pues aquí nada Vamos a atacar aquí Mira, ves Guerra contra la facción Al parecer ahora Entre comillas No estamos en guerra con ellos Pero con este así Vale, no entiendo Lo que acaba de pasar aquí Creo que este No tiene nada que ver con este Voy a dar un segundo Guerra contra la facción Realizar declaración Vale, pues no Entre comillas Si es así Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a reagruparme Voy a aprovecharlo Voy a reagruparme No, no, no Tienes coste de construcción Ingresa el comercio de la seda Vamos mejor a poner esto Aquí No tengo ni idea De lo que es que esto es Formación dispersa Estos tíos también son la hostia Porque proporcionan Algunas formaciones Independientemente del general Tipo general que tengas Aquí vamos a activar esto aquí Aquí se va a montar una revuelta Dentro de poco Pero no pasa nada Así que a ver Entre comillas Ahora con este general Debería intentar acabar con este Que está aquí, ¿vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser exactamente eso Vamos a movernos hasta aquí Uff, estamos pasando por territorio En el medio No cae en cuenta de eso Eso puede joderme la diplomacia Vamos a atacar aquí Y con este otro Pues lo mismo Vamos a bajar hasta abajo Entre comillas Estos son vasallos Así que no No quiero que nos ataquen En caso de que nos ataquen Ya sabemos lo que tenemos que hacer Y ahora Aquí Si quieres lo que tenemos que hacer es Joder, mira ya esto ¿Qué necesita? Vale, pues expandimos por aquí Y ya tiramos por aquí Vale, pues ahora mismo Vamos a intentar En este capítulo Aunque sea largo Llegar hasta aquí Que creo que un par de turnos Uno y dos ¿Vale? Y ya nos hacemos con esta capital Como veis tiene sugerido Replegado por aquí Y con este ejercito Creo que puede contener a este Que avanza por esta zona Así que nada Vamos a pasar turnos Vamos a hacernos con la mina de cobre Ahí está Que se retiren Ya están asignando Las puñas de la ciudad Como no Y la ataca Vale, vamos a ver En nueve turnos Entre comillas Suponiendo que no la ataque Intentarán reducir Vamos a ver si consigo Que los refuerzos lleguen Ahora mismo esta capital Hay que tumbarla Soledad Menos cinco Satisfacción Veinte turnos Joder, en serio Vale, lo han dicho Vamos a hacernos con esta mina de cobre Este ejercito Vamos a quitarle La marcha forzada Sí Vamos a quitársela Y hacer que llegue hasta aquí En tres turnos llega Con lo cual es perfecto Y con este otro general Vamos a atacar aquí A ver con qué tipo de tal Nos tomamos aquí Aquí no hay nada Perfecto Delegamos Ahí estamos Me hizo falta combatir Esta mina No vamos a saquearla Vamos a ocuparla Pensar que esto a mí me interesa Ahí estamos Perfecto Y ahora Es su capital Al parecer está siendo asediada O algo por el estilo A ver, no Ah, vale No, no, no Este es mi capital Vale, vale A ver si yo Soy yo el que me están asediando Vamos a desplegarnos aquí ya Para atacar a su capital Y le vamos a hacer lo de la batalla De las termopilas Vale, ok Nada, vamos a llegar hasta aquí de una Tenemos cinco mil Ojo, eh Cinco mil Así que aquí Que podemos aumentar esto Lo aumentamos Esto por aquí Estamos jodidos No podemos hacer nada Esto por aquí nada Esto por aquí nada Esto por aquí nada Entre comillas Y por aquí ¿Cuál es esta ciudad? ¿Cuál es? Y eso que ha aumentado Esto a tope 100 mil 50 mil Aquí 40 mil 80 mil Pues mira Vamos a cambiar a este Puñeto Y listo A ver si así entre comillas En el turno siguiente Ya arreglamos ese problema De la población Tío Porque madre mía Me tienen cansado Vale, aquí son ocho turnos Aquí la puta Es que son dos ejércitos Y quizás cuando yo llegue Tenga problemas Pero quizás si ataco Nocturno No reciba refuerzos Entre comillas Solventamos ese problema Pero bueno La capital ya la tenemos a tiro Paz ¿Dónde estás? Este está Lejísimos de nosotros ¿Eh? Aceptarla No Negociar Trato diplomático Pacto de una agresión Comercio Vale, pues nada Tú mismo Si no quieres Tú estás solo Por aquí Así que no puedes hacer nada Vale, perfecto Ahora aquí tenemos Una rebelión Vale, ok Pues para acabar este turno Lo he dicho Ahora este ejército Está completo Literalmente Perfecto Con lo cual Vamos a movernos Hasta aquí Ahí estamos Perfecto Jeje Colega Tenemos un capital Y sabéis lo que voy a hacer Con esa capital ¿No? Saquearla Así que vamos a saquearla Vamos a continuar Vamos a continuar el asedio No vamos a atacar ahora ¿Sabéis por qué? Me interesa que se lo piense Y que vuelva atrás Como veis son 7 turnos Tengo suministros de sobra Vamos a dejar que bajen Voy a hacer saquearla A tope Dar un segundo ¿Cuánto me da esta? Mira, me da 22.000 de oro Ojo Con lo cual puedo arreglar Literalmente Todo lo que yo quiera Voy a dar un segundo Aquí yo hice un cambio Que fue esto Y la población Al parecer se arregla Curioso Vale, aquí vamos a ver Ingreso del comercio Ingreso del comercio Vamos a hacer que este Se encargue de esta parte Del comercio Aunque está enfadado No se habla con nadie Por el tema ese de soledad Y por aquí seguimos aumentando esto También cuando creáis estos edificios Por mi parte Yo os aconsejaría De no ser claro loco ¿Sabéis? Voy a intentar ir arreglando Todo poco a poco Vale, por aquí Seguimos avanzando Vale Hay que acabar con el grande Con el agrito grande Que hay que acabar Como veis Este está volviendo hacia atrás Lo cual es perfecto ¿Veis? Ya hemos hecho que retrocedan Por eso decidí asediarle Y no conquistarla de uno Puñete Vale, esto no podemos pararlo Y aunque queramos Delegamos Ni aunque queramos Podemos parar esta Esta batalla Aquí Se sigue avanzando Por eso la guerra Contra la facción ¿Cuál? Sí, acepto Esto sí que me interesa Lo demás me da 6.000 de oro Con lo cual Esto me interesa Porque era lo mismo Que estábamos haciendo antes Y además ya tengo Entre comillas El castillo este Que yo quería ¿Sabéis? Que yo quería Quitarme ese castillo De ahí Para empezar A crecer Hacia arriba Lo único que eso es Lo que a ver ahora Vale, vamos a ver Perdido En el asentamiento De la ciudad regional Vale, perfecto Me faltaba No pedir refuerzos Pedir refuerzos Ahí estamos Refuerzos Atacante Esto es aquí Fervor bélico Vale, tenemos eso De fervor bélico Aquí tenemos un vacante Vamos a poner A este mujer No me deja A este hombre sí Vamos a poner A la estratega Cambio de activación De por puesto Más un ejército Disponible en toda La facción Eso sí que es algo Que nunca me ha quedado Claro, ¿sabéis? Cuando me pone Más un séquito libre En toda la facción Tatatá Y sin embargo No es así Aquí vamos a aumentar Esto Ahora esto que me da Asentamiento a muralla Espacio de construcción Es 5 Y de momento Tenemos 1, 2, 3 y 4 Aquí podríamos poner Algo del comercio Entre comillas Está esto ya Pero Ahora que lo pienso No sé por qué No puedo mejorarlo Un segundo Vale, yo tiré por aquí Pero esto no lo tengo Pero por aquí podría tirar Así que Vamos a cambiarlo Vale, creo que no puedo Porque no tengo dinero ¿O sí? Ah, no puedo Porque no tengo el té Puñeta Vale, aquí lo he dicho Vamos a acabar con este ejército Y recuperar nuestra ciudad Cabrón Estos tíos son los carros Los aquí ya estoy Que ataco ahora Este ejército no creo Que consiga nada Pero para cerrar este capítulo Vamos a hacer Estas dos batallas Una y otra Vale, ok Pero primero Echar un vistazo A los edificios Vale, aquí Problema de población Vamos a intentar Aquí aumentar esto Mejor en 3 turnos Por aquí no podemos Hacer nada Por aquí nada El resto de cosas Nada Por aquí diría Que tampoco nada Vale, pues nada Vamos a atacar aquí Incluso yo creo Que hasta delegando Vamos a delegar No hace falta hacer nada Este ejército Que está aquí No podrá hacer nada Contra mí Saqueamos a tope Para quedarnos Con la pasta Ahí está 20.000 Se la quitamos Y creo que en el siguiente turno Podremos volver otra vez O no Vamos a volver atrás Mejor y recuperarnos Y que se pase lo que quiera Con ese castillo Lo dicho Estos castillos Entre comillas Interesan Pero no de la forma Que pensáis Sabéis Pensar que Cuanto más castillos Más Lee Entre comillas Vale aquí Esta ciudad Es esta Vale y esta Tiene el nivel 7 Vamos a mejorarla Es que joder Las ciudades Han crecido un montón Hecho que crezcan Chaval Uff Como si no hubiéramos mañana Vale creo que entre comillas Estamos bien Entre comillas Esta batalla Lo dicho No hace falta Como quien dice Ni siquiera Jugarla más Y ahora si Aquí vamos a acabar con esto Vale Vamos a exigir La rendición Y ahora si que Vamos a esperar Los turnos necesarios A que salgan Estamos a poner esto 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 Y esto esto Y continuamos Con el asedio Vamos a obligarle a salir Vamos a obligarles a salir Porque una vez Ya recupere mi ciudad Que quizás La saque a tope Consiga toda la pasta Del mundo Vamos a ver Cuanto podría sacar Vale creo que nada Si sabes Si no la saquearon ellos La saqueo yo Para mi mismo Y después le aumentó El nivel Vale como veis Aquí ya tenemos Un problema Este ejército Va a venir hasta aquí Para esquivarme Muy inteligente Esa jugada La paz La rechazamos Este es nuestro Gran rival Este cabrón Madre mía Tres de locos Eso es de locos Lo que está pasando aquí Vale aquí vamos a atacar En invierno En invierno no voy a atacar En invierno no vamos a jugar nada Por el tema de la velocidad Selecamos Ahí está Cayeron Perfecto A ver vamos a Recutar Liberar Hacer celebre Ahí estamos Tenemos otro hueco vacante Más 12% del cambio Seguiría discrepan un poco Pero yo no sé Si poner a este mejor Vamos a poner a este mejor Vamos a dejarlo ahí Este ejército lo ha dicho Vale aquí no podemos hacer nada Vamos a Reubicarnos atrás Encima tenemos aquí esto Si podemos atacar con ellos Y acabar Por entre camillas Vamos a dejarlos ahí Esta ciudad tiene una guarnición Como veis muy débil Vamos a activar aquí el fuego Por si acaso Vale ahora sí Ahora sí que aquí entre comillas Estos no van a salir Vamos a pasar el turno Y ahora ya a ver si luchamos esta batalla Cerramos aquí de una Ahora se me están empezando a colar Estos por aquí Por todas partes Que mirad No ataca uno No atacan dos Bueno aquí no podría ser nada Para defender esto Ni aunque quiera Delegamos Sabéis que son tantos Que aunque mi ejército Consiga plantarle cara Y consiga reducirle No podré Mirad ahora aquí también Ahora están empezando ya Para quitarme ciudades Tenía que haber mantenido la paz Pero no pasa nada Aunque Sabéis Aunque pierda todo esto Indirectamente no pasa nada Porque podemos volver a recuperarlo Entre comillas Eso me da más Prestigio Más infamia Pero sabéis que es lo Irónico del caso Que no conseguimos ¿Cómo se llama? No conseguimos llegar a Emperatriz A ver Asentamiento perdido Asentamiento pueblo grande Escasez de suministro El atacante Vale ok ¿Cuánto nos falta? Mirad encima aquí Por mucho que intentamos avanzar No conseguimos hacer nada Vale con este ejército Vamos a intentar Vale aquí podría atacar No creo que tiene ningún ejército Pero primero voy a priorizar Mi posición Vamos a posicionarnos bien Primero Porque aquí hay dos ejércitos Otra persona Que aumenta el nivel Perfecto Vamos a aplicarle aquí esto Vamos a ponerle aquí esto Aquí armaduras nada Y caballería nada Vale estos tíos aquí Como veis no van a salir A pesar de que están jodidísimos No van a salir A ver si Entre comillas atacándole Ganamos Victoria vale Pero no Vamos a continuar con el asedio Y mira Ostia Mira que bien Tenemos lo del grano Aquí está Perfecto Con lo cual ahora Vale ¿Qué me dice aquí? No se puede construir Solo puede construir el edificio a la vez Vale ok Este supongo que tengo que ser el mismo problema Entre comillas ahora todas las ciudades que tenemos por aquí Como esta por ejemplo También Podremos Entre comillas creo que arreglaremos ya bastantes temas de De ¿Cómo se llama? Vamos a llevar aquí suministros Vale todo perfecto Vamos a ver si entre comillas Haciendo algún trato Ahora este que está aquí abajo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Invitar a la comisión Hacer que funcione Vale me piden un pago Esto también hay que tener cuidado Porque muchas veces te Es un acuerdo comercial en el cual ganamos Pero también perdemos Es algo muy raro En plan Sabéis En plan Un acuerdo comercial Pero tienes que pagarme 5.000 Pero con el acuerdo comercial Consigues ganar 4.500 No sé si me explico Vale vamos a ver Aquí vamos a intentar A poner abastecimiento Como veis La lucha se está extendiendo bastante Y hay que recuperar esta ciudad Si o si Probablemente la recuperamos Hay que intentar En el siguiente Conseguir esto Vale pues vamos a pasar De turno Vale si No me quedará otra Yo sé que estoy intentando Mantener aquí una línea Pero me es imposible Me está haciendo Totalmente imposible Vale a ver Aquí ¿Qué podemos poner? Almacena el grano quizás Vamos a ponerlo Entre comillas A ver si conseguimos Solventar también El problema que tenemos ahí Honorable Vamos a leer Honorable Aquí Sabéis Muchas veces también En estas cosas Yo lo doy así Honorable Pero como os diría No os fíes mucho De esas cosas Mercados 50% de ingreso Del comercio Nada A ver este Talleres privados Ingreso de la industria 5% ¿Veis? Aquí sí que me viene bien Porque esto es una industria ¿Veis? Pero mira este edificio aquí Va perfecto Vale a ver ¿Qué más? Aquí también tenemos Otro hueco Este que me tiene Vale Entonces aquí podemos poner A ver Darme un segundo Esto es el comercio A la industria Talleres de trabajo Vale Aquí tenemos problemas Con la población Con la población Un templo de estos Para los de un público No me vendría nada más Así que vamos a intentar Aquí solventar El orden público Vale Aquí tengo un ejército Con el cual podemos Atacar aquí Madre mía Volvemos atrás Es impresionante Tiene ejército Por todos los lados Este tío Y tiene ejército Por todas las partes Del cabrón A ver aquí Vale Vamos a delegar Al final no voy a luchar La batalla esta Porque no No sería tan espectacular Tiene casi todas Las trompas reventadas Tenemos infamia Auxiliares Y Mira veis Podría saquearla Podría saquear y ocupar Y conseguir 8000 Ahí está Arreglamos todo Veis arreglamos todo Y con esos 8000 Que acabamos de conseguir Que hoy tengo un déficit De alimento importante Vamos a intentar Por ejemplo aquí Esta ciudad ¿Cuál es? Esta es esta Que está aquí Intentar aumentar esto Para intentar arreglar Esto aquí Vale Pero ya está Ya está Ahora sí que tenemos Ya el otro ejército Tranquilo Con lo cual Ahora podremos Simplemente Avanzar hasta aquí En 3 turnos Lo cual sería suficiente Para recuperarlos Este general Aquí está enfadado Este fue el espía Que dice venir ¿No? Si fue el espía Que dice venir Porque se robó Las cosas Ahora está enfadado Y no vamos a ver Por qué A ver qué le pasa A mi colega Más 2 de orden Más 2 de orden público Vale Vamos a dejárselo Esto nada Aquí nada Entre comillas Voy a intentar Subirle un poco esto Y ascender Vamos a aumentarle Un pelín más Para que esté tranquilo Contento No cuesta pasta Pero como entre comillas Vamos a ganar un montón O estamos ganando un montón Yo diría que ya está Vale pues ya está Entre comillas Ya nada El resto de órdenes Pues la veremos después Pues nada De momento vamos a parar Este capítulo aquí Quería que vierais Esta batalla Pero entre comillas La gente se había tocado Y no puede hacer nada Lo único que voy a hacer ahora Va a ser coordinar ataques Negociar Alianza Convertir la colisión En una alianza Vale Colisión Vale Pues nada Agregir objetivo Intentar que ataque aquí ¿Qué más? Como veis el alimento Lo tengo joditísimo Pero creo que ahora En cuanto esta ciudad Ya se recupere Ya podré recuperar Gran parte de ese alimento Esto también está mejorando Vale Vamos a pasar este turno Para intentar arreglar esto E intentar hacerlo de una Y así ya dejamos todo Hecho y derecho Pago Sago un pago Pacto de agresión Y das ¿Qué quieres? Comercio Esto Vale ¿Este tía quién es? Vale No sé ni dónde está Creo que es este Sí ¿Son ellos? No Rechazamos Va Esto es de los costillos Lo juro Si hubiera ganado La batalla de antes Hubiera acabado con la Aristocelyn Hubiera tenido Todo el problema Que tengo ahora ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Vale Aquí entre comillas Tenemos esto Con lo cual podemos aumentarlo ¡Bum! Ya tenemos un tema solventado Lo mismo pasa en los otros sitios Aquí Pero no Aquí esto que es Orden público También Vamos a construir el templo Para la orden público Mira mercado ¿Ves? Aquí está el mercado Vamos a construir el mercado Mejor Ahí estamos Y entre comillas Vamos a generar más dinero Ahora mismo Lo que quiero es dinero Esto aquí Debería empezar A construirlo también Aquí está ¿Veis? Y esto encima Me da más un rango En la caballería Vale Pues nada Venimos aquí Sigue dando Como problema esto Vamos a dejar Que siga aumentando O sea aumentarlo Al aumentarlo Al aumentar esto Arreglamos ahí el tema Porque esto tiene una guarnición Digo yo, ¿no? Sí Y bastante buena además Vale Pues nada Ahí está Yo diría que este capítulo Lo cerramos aquí Y ya continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!